Bien amigos, vamos a enviar la mallita saludada, madres especiales sobre ellos el compatico ¡Aidele primo! ¡Aidele primo! ¿Qué fue mi vida? Yo me pregunto día con día, ¿por qué Dios me la quitó? Si lindita era mi amor Encillé mi cuaco y al trote largo, me dieron pasta por Bacobampo y hasta el Chocoa llegué En el río Mayo paré, bajé de repente y sentí el ambiente El fin de semana había mucha gente bien enfiestada Muy desquinchadito me fui acercando y poco a poquito para chullar aquella mallita Bajo la lámina estaba sombriando y junto al rito la bicentada estaba solita Me senté con ella y le pregunté, ¿cómo te llamas? Debes de saber lo cuanto me gustas, preciosa lama Me dijo sonriendo con tu boquita coloradita Yo soy la mallita Regálame un beso con tu boquita coloradita No seas tan malita, eres mi mallita Nunca olvidaré aquella vez primera Recuerdo bien que fue primavera cuando yo me enamoré Cuando yo me enamoré de una linda indita que fue mi vida Yo me pregunto día con día por qué Dios me la quitó Si la indita era mi amor Encillé mi cuaco y al trote largo Me dieron pasta por Bacobampo y hasta el Chocoa llegué En el río Mayo paré, bajé de repente y sentí el ambiente El fin de semana había mucha gente bien enfiestada Muy despichadito me fui a hacer recando y poco a poquito Para chulear aquella mallita Bajo la lamera estaba sobriendo y justo al rito La vi sentada, estaba solita Me senté con ella y le pregunté, ¿cómo te llamas? Debes de saber lo cuanto me gustas, preciosa lama Me dijo sonriendo con su boquita coloradita Yo soy la mallita Regálame un beso con tu boquita coloradita No seas tan malita Eres mi mallita Eres mi mallita Regálame un beso con tu boquita coloradita